LATINO HIT いやー今TikTokバトルやってて 今どっちに集中したらいいか分からないぐらい 今からラジオに集中していただければ ラジオですか始まりましたか 今日ちょっと久しぶりに はい 何年ぶりですかこのスタジオ君の 3年ぶり 3年ぶり ねえ リリーさんリリーさんです えーとね アイテムが増えちゃうんだよね 初めての人もいると思うんですけれども 実は初代アシスタントなんですよ 実は はい で冠番組をちゃんと トリゴアズリ持ってて なんと週2本レギュラー持ってたというね そうですよ そういうふうに2回トリゴアズリに来てましたから ここに なんかいろいろなんか増えすぎて ちょっとびっくりですけどね まあでもいいことですよ 若いうちはいろいろやったほうが でちょっとせっかくなんで ちょっとねトリゴアズリ ちょっと出てた頃の若々しい頃の 今は若いんじゃない? 後に何歳? 20代? あ、一応20代ってことにしておきましょう あ、これねリリーさんの番組 ね リリーさん そう そうそうちょっと顔いじったんですよ えぇ? あははは これなんかすごい経営者になってるんでしょ? あ、そうなんですよ パンダさんは今芸人も頑張りながらね 敏感経営者をね 知られてますから パンダさーん 懐かしいな 見てるかーって あれから会ってないよ 会ってますよ 去年ね久しぶりに会って でもまだもうお忙しいんでね え、会いたい俺 会いたい パンダさーん パンダちゃんさ 俺あの17きっかけで知り合ったと思う あ、そっかー 元々は17で で、だからラティーノさんをきっかけに 私はパンダさんに会ってるからね そうそうそう でも多分ラティーノさんよりパンダさんとの そうだね 時間は長かったかなって感じですね そうだね そうそうそう 懐かしい あ、で、パンダさんまだ芸人やってるから ツイッターとか あ、やってるんだ 見てもらうと へぇー 今3年目かな あのコンビ組んで あ、コンビなの?コンビ コンビ コンビなんて言ったの? えっとね、パンダ鉛筆 パン…なんとか鉛筆っていなかった? いましたよ それと組んだってこと? ニコニコ鉛筆っていう グループコンビ名、コンビがいて で、ニコニコ鉛筆がちょっとね お母さんに片方が なられたので まぁちょっと卒業するっていうきっかけで 私がパンダさんと トリオ…トリオ…何だろ?漫才? お願いしたら あ、そうそうそう あ、これ? さすがー 優秀 あー やっぱりね、鳥小屋ズイリのね あの、もうスタッフさんに この、このね この一瞬 そう もう検索入る そう、ターブさん頑張って… M1もねー ナイスアマチュア賞? そう、頑張ってるんですよ そう、アマチュア賞は多分違うけど 違うの? 何回戦まで行ったの? 1回戦? 1回戦? そうそう、今頑張ってるみたいです だから… ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. Entonces la genteetera las promes siendo padres que comenzaron a decir que en la ciudad no nos Entonces me preparo y obama con representen una obra de las mujeres. Entonces, una de las mujeres como son un espíritu que21% de vidrías cuando en en un espíritu se quedó con tu demonios. ¡Ay、 la cosa del hombre ¡Atra! 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 ¡Ay, que viene! ¡Ay, bien, je me ha pasado, creo! ¡Ay, sí! E, para ¡No hay el espíritu laboratorio de la paz que te das con el limón de la comida, ¿No es como el trabajo de los familiares? Entonces te llamé online, lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo... Seguidamente, lo que estaba de hecho, lo que estaba haciendo con mi mujer, lo que estaba haciendo en un momento en el momento. Lo que iba a hacer con la pregunta que estaba en el momento... Era una cosa muy rápida. ¿Quién era el momento que me vuela? Me dice que había un momento de historia. Yo me dijo que la presentación se le había hecho en ese momento. y 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